Hoy de Juan Emar leemos El pájaro verde. Juan Emar demuestra que la orientación seguida no entraña ninguna concesión a moda alguna, sino un módulo fundamental de su espíritu. Juan Emar ocupa dentro de la literatura excéntrica un sitio aparte. En sus libros inteligentes y amenos, asistimos al fuego artificial de fenómenos maravillosos que son gravidos de significación simbólica y de tendencia satírica. Y ahora damos comienzo. Espero que este cuento te guste. El pájaro verde. Allá por el año de 1847, un grupo de sabios franceses llegaba en la Goleta Lagousse, a la desembocadura del Amazonas, y van con el propósito de estudiar la flora y fauna de aquellas regiones para, a su regreso, presentar una larga y acabada memoria al Instituto de Ciencias Tropicales de Montpellier. A fines de dicho año, fondeaba Lagousse en Manaos, y los treinta y seis sabios, tal era su número, en seis piraguas de seis sabios cada una, se internaban río adentro. A mediados de 1848, se le señala en el pueblo de Tef, y a principios de 1849, entrando en excursión al Juruá. Cinco meses más tarde han regresado a ese pueblo, acarreando dos piraguas más, cargadas de curiosos ejemplares zoológicos y botánicos. Acto continuo. Siguen internándose por el Marañón, y el 10 de enero de 1850, se detienen y hacen carpas en la aldea de Tabatinga, a orilla del río mencionado. De estos treinta y seis sabios, a mí personalmente, solo me interesa uno, lo que no quiere decir ni por un instante que desconozca los méritos y las sabidurías de los treinta y cinco restantes. Este uno es M. Dr. Guy de la Grotal, de 52 años de edad, en aquel entonces regordete bajo, gran barba colorida, ojos bonachones, y hablar cantencioso. Del doctor de la Grotal, ignoró totalmente sus méritos, lo que por cierto no es negarlos, y de su sabiduría no tengo ni la menor noción, lo cual tampoco es negarla. En cuanto a la participación que le cupo en la famosa memoria presentada al Instituto de Montpellier, la desconozco en su integridad, y en lo que se refiere a sus labores durante los largos años que los dichos sabios pasaron en las selvas tropicales, no tengo de ellas ni la más remota idea. Todo lo cual no quita que el doctor Guy de la Grotal me interese en alto grado. He aquí las razones para ello. Monsieur Dr. Guy de la Grotal era un hombre extremadamente sentimental y sus sentimientos estaban ubicados ante todo en los diversos pajaritos que pueblan los cielos. De entre todos estos pajaritos, Monsieur Dr. sentía una marcada preferencia por los loros, de modo que ya instalados todos ellos en Tabatinga, hubo de sus colegas el permiso de conseguirse un ejemplar, cuidarlo, alimentarlo y aún llevarlo consigo a su país. Una noche, mientras todos los loros de la región dormían acurrucados como es su costumbre, en las copas de frondosos y comoros, el doctor dejó su tienda y, marchando por entre los troncos de abedules, caobillas, dipterocarpeos y simbomolmos, pisando bajo sus botas el cualandrilla, la damiana y el peyote, enredándose a menudo en los tallos del sinclidoto y de la vicanpervinca y heridas las narices por el olor de frutos de manga chapuy y los oídos por el crujir de la madera del espino cerval. Una noche de vaga claridad, el doctor llegó a la base y trepó sigilosamente al más alto de todos los icomoros, alargó la mano y se amparó de un loro. El pájaro así atrapado era totalmente verde, salvo bajo el pico donde se hornaba con dos rayas de plumitas negro-azuladas. Su tamaño era mediano, unos 18 centímetros de la cabeza al nacimiento de la cola y de esta tendría unos 20 centímetros no más. Como este loro es el centro de cuanto voy a contar, daré sobre su vida y muerte algunos datos. Aquí van. Nació el 5 de mayo de 1821, es decir, que en el momento preciso en que rompía su huevo y entraba a la vida lejos, muy lejos, allá en la abandonada isla de Santa Helena, fallecía el más grande de todos los emperadores, Napoleón I. De la Cortal lo llevó a Francia y desde 1857 a 1872 vivió en Vospellier cuidadosamente al servicio de su amo. más en este año el buen doctor murió. Pasó entonces el loro a ser propiedad de una sobrina suya, Marguerite la Cortal, quien dos años más tarde contrajo matrimonio con el capitán Henry Portum de Rascals. Este matrimonio fue infecundo durante cuatro años, pero el año quinto se vio bendecido con el nacimiento de Henry Gau Egesip de Cire Caston. Este muchacho, desde su más tierna edad, mostró inclinaciones artísticas, acaso transmisión del fino sentimiento del viejo doctor, y de entre todas las artes prefirió, sin disputa, la pintura. Así es como una vez llegado a París, a la edad de 17 años, por haber sido su padre comandado a la guarnición de la capital, entró en la Escuela de Bellas Artes. Después de recibido de pintor, se dedicó casi exclusivamente a los retratos más luego, sintiendo forma aguda la influencia de Chardín, meditó grandes naturalezas muertas con algunos animales vivos. Pasó por sus pinceles el gato de casa entre diversos comestibles y útiles de cocina. Pasó el perro, pasaron las gallinas y el canario y el 1 de agosto de 1906 Henry Kay se presentaba frente a una grandela teniendo como modelo una gran mesa de caoba, dos maceteros con variadas flores, una cajuela de laca, un violín y nuestro loro. Más las emanaciones de la pintura y la inmovilidad de la pose empezaron pronto a debilitar la salud del pajarito y así es como el 16 de ese mes lanzó un suspiro y falleció en el mismo instante en que el más espantoso de los terremotos azotaba la ciudad de Valparaíso y castigaba duramente a la ciudad de Santiago de Chile donde hoy escribo yo en el silencio de mi biblioteca el noble loro de Tavinga cazado por el sabio profesor Messier Guy de la Cortal y muerto en el altar de las artes frente al pintor Erich Guy Silur Portun de Rascaz había vivido 85 años tres veces y once días que en paz descanse mas no descansó en paz Enrique tiernamente lo hizo embalsamar siguió el loro embalsamado y montado sobre el fino pedestal de Ébano hacia fines de 1915 fecha en que se supo que en las trincheras moría heroicamente el pintor su madre viuda desde hacía siete años pensó en viajar hacia el nuevo mundo y antes de embarcarse envió a remate gran número de sus muebles y objetos entre estos iba el loro de Tabatinga fue adquirido por el viejo Peret Serpentil que tenía en el número tres de la calle Chaptal una tienda de baratijas de antigüedades de poco valor y de bichos embalsamados allí pasó el loro hasta 1924 sin hablar ni un solo interesado por su persona pero dicho año la cosa hubo de cambiar y aquí de qué modo y por qué circunstancias en abril de ese año llegaba yo a París y con varios amigos compatriotas nos dedicamos noche a noche a la más descomunal y alegre juerga nuestro barrio predilecto era el bajo Montmartre no había dancing o cabaret de la Rue Fontaine de la Rue Bigal del Boulevard Chichi o de la Place Vanche que no nos tuviera como sus más fervorosos clientes y el preferido por nosotros era sin duda el Palermo de la ya mencionada calle Fontaine donde entre dos músicas de negros una orquesta argentina tocaba tangos arrastrados como turrones al sonar los bandoneones perdíamos la cabeza entraba el champán por nuestros candates y ya cuando la primera voz un barítono laguitudo rompía con el canto nuestro entusiasmo rayaba en la locura de entre todos aquellos tangos yo tenía uno de mi completa predilección acaso la primera vez que lo oí mejor sería decir lo noté y aún me parece lo aísle pasaba por mí algún sentimiento nuevo nacía en mi interior un elemento psíquico más que al romper y esplayarme dentro como el oro rompiendo su huevo y esplayándose por entre los gigantes psicomoros encontró como materia en donde envolverse fortificarse y durar las notas largas de ese tango una coincidencia una simultaneidad sin duda alguna y aunque el tal elemento psíquico nuevo nunca abrió luz en mi conciencia era el caso que al prorumpir aquellos acordes yo sabía con todo mi ser entero de los cabellos a los pies que ellos los acordes estaban llenos de significado vivos para mí entonces bailaba apretándola a la que fuese con voluptuosidad y ternura y sentía una vaga compasión por todo lo que no fuese yo mismo envuelto enredado con una ella y con mi tango cantaba el barítono laguitudo del palermo yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosas y en un vaso cristalino un clavecito que se deshoja yo he visto un pájaro verde esta fue la frase en un comienzo tarareada luego únicamente hablada que expresó todo lo sentido la usaba yo para toda cosa y para toda cosa sentía que calzaba con admirable justeza luego por simpatía los amigos la adaptaron para vaciar dentro de ella cuando les veniera alrededor sin franca nitidez y como además dicha frase encerraba una especie de santo y seña en nuestras complicaciones nocturnas tendió sobre nosotros un hilo flexible de entendimiento con cabida para cualquier posibilidad así si alguno tenía una gran noticia que dar un éxito una conquista un triunfo se fortaba las manos y exclamaba con rostro radiante yo he visto un pájaro verde y si luego una preocupación un desagrado se cerría sobre él con voz baja con ojos cabilosos cachalas con misuras de sus labios nos decía yo he visto un pájaro verde y así para todo en realidad no había necesidad para entendernos para expresar cuando quisiéramos para hundirnos en nuestros más sutiles pliegues del alma no había necesidad digo de recurrir a ninguna otra frase y la vida a ser expresada de ese modo con este acortamiento y con tanta comprensión tomaba para nosotros un cierto cariz peculiar y nos formaba una segunda vida paralela a la otra vida que a esta a veces la explicaba a veces la embrollaba a menudo la caricaturizaba con tal especial agudeza que ni aún nosotros mismos llegábamos a penetrar bien a fondo en donde y por donde aquello se producía luego con bastante frecuencia sobre todo hallándome ya solo en casa de vuelta de nuestras farras era súbitamente víctima de una carcajada incontenible con solo decirme para mis adentros yo he visto un pájaro verde y si entonces miraba por ejemplo mi casa mi sombrero o por la ventana los techos de París para de ahí pasar a la punta de mis zapatos esa carcajada junto con aumentar su cosquilleo interno volví a echar sobre todos mis semejantes una nueva gota de compasión y hasta desprecio al pensar cuán infelices son todos aquellos que no han podido siquiera una vez reducir su existencia todas a una sola frase que solo lo aprieta condenas y además fructifica es verdad yo he visto un pájaro verde y en verdad ahora mismo me río un poco y recuerdo y comprendo por qué la humanidad puede ser compadecida una tarde de octubre fui de excursión a Montparnasse visitando sus diferentes bares por la tarde y sus botics por la noche y después de suculenta comida regresé a casa con la cabeza mareada con el estómago repleto y con el hígado y los riñones trabajando enérgicamente al día siguiente cuando a las siete de la tarde telefonearon los amigos para juntarnos e ir a Farra mi enfermera le respondió que me sería totalmente imposible hacerles compañía aquella noche recorrieron ellos todos nuestros sitios favoritos y entre champán bailes y cena les sorprendió el amanecer y luego una magnífica mañana otoñal cogidos del brazo entonando los aires oídos sobre los ojos o orejas los sombreros bajaban por la calle blanche y torcían por la calle chapal en demanda de la calle notre dame de loret donde dos de ellos vivían al pasar frente al número tres de la segunda de las calles pere serpenter abría su tiendecita y aparecía en el escaparate ante las miradas atónitas de mis amigos tieso sobre su largo pedestal de ébano el pájaro verde de tapatinga uno gritó hombres el pájaro verde y los otros más que extrañados temerosos de que aquello fuese una visión alcohólica o una materialización de sus continuos pensamientos repitieron en voz tranquila o el pájaro verde un segundo después recobrada la normalidad se precipitaban con un solo hombre a la tienda y pedían la inmediata entrega del ave pidió per samper once francos por la pieza y los buenos amigos emocionados hasta las lágrimas con el hallazgo doblaron el precio y depositaron en manos del viejo abismado la suma de veintidós francos entonces le vino el recuerdo del compañero ausente y con un mismo paso se dirigieron a casa treparon las escaleras con escándalo de los conserjes llamaron a mi puerta y me hicieron entrega de la reliquia todos a una voz cantamos entonces yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosas y en un vaso cristalino un clavecito que se deshoja el oro de tabatinga tomó sitio sobre mi mesa de trabajo y allí su mirada de vidrio posada sobre el retrato de Baudelier en el muro de enfrente allí me acompañó los cuatro años más que permanecí en París a finales de 1928 regresé a Chile bien embalado en mi maleta el pájaro verde volvió a cruzar el Atlántico pasó por Buenos Aires y las Pampas trepó la cordillera cayó conmigo al otro lado llegó a la estación Mapocho y el 7 de enero de 1929 sus ojos de vidrio acostumbrados a la imagen del poeta contemplaron curiosos el patio bajo y polvoriento de mi casa y luego en mi escritorio un busto de nuestro héroe Arturo Prat pasó todo aquel año en paz pasó el siguiente en igual forma y apareció tras un cañonazo nocturno el año de gracia de 1931 y aquí comienza una nueva historia el mismo primero de enero de aquel año es decir acaso dato superfluo pero al fin viene a mi pluma 84 años después de la llegada de la otorgui y la crota la tabinga llegaba a Santiago procedente de las alitreras del Antofocasta mi tío José Pedro y me pedía en vista de que había en casa una pieza para alojarlos que en ella le dié su hospitalidad mi tío José Pedro era un hombre docto bruñido para trabajos imaginarios y que consideraba como su más sagrado deber dar en las mismas pláticas consejos a la juventud sobre todo si en ella militaba alguno de sus sobrinos la ocasión en mi casa le pareció preciosa pues ya ignoró por qué vías mi existencia de continua juerga en París había llegado a sus oídos todos los días durante los almuerzos todas las noches después de las comidas mi tío me hablaba con voz lenta sobre los horrores de París nocturno y me sermoneaba por haber vivido yo tantos años en él y no en el París de la Sorbona y alrededores la noche del 9 de febrero sorbiendo nuestras tazas de café en mi escritorio mi tío me preguntó de pronto alargando su índice tembloroso hacia el pájaro verde ¿y es el oro? en breves palabras le conté cómo había llegado a mis manos después de una noche de diversiones y bullicio de mis mejores amigos y a la que no había podido asistir por haber ingerido el día antes enormes cantidades de comida y de alcohol mi tío José Pedro me clavó entonces una mirada austera y luego pasándola sobre el ave exclamó infame bicho eso fue todo eso fue el desatar el cataclismo la catástrofe esto fue el fin de su destino y el comienzo del total cambio del mío esto alcancé a observarlo con la velocidad del rayo en mi reloj mural aconteció el día 10 y 2 minutos y 48 segundos de aquel fatal 9 de febrero de 1931 infame bicho exactamente con perderse el último eco de la o final el oro abrió sus alas las agitó con vertiginosa rapidez y tomando los aires con su pedestal de ébano siempre adherido a las patas cruzó la habitación y como un proyectil cayó sobre el cráneo del pobre tío José Pedro al tocarlo recuerdo perfectamente el pedestal osciló como un péndulo y vino a golpear con su base que debe haber estado bastante sucia la gran corbata blanca de mi tío dejando en ella una mancha de rosa junto con ello el oro clavaba en su calva un violento picotazo crujió el frontal se dio se abrió y la abertura tal cual sale crece se infla derrama lava de un volcán salió creció se infló y derramó gruesa masa gris de su cerebro y varios hirillos de sangre resbalaron por la frente y por la sien izquierda entonces el silencio que se había producido al empezar el ave el vuelo fue llenado por el más horrible grito de espanto dejándome paralizado helado petrificado pues nunca habría podido imaginar que un hombre lograse gritar en tal forma y menos el buen tío de hablar lento y cadencioso más un instante después recobraba del golpe como una llamarada mi calor y mi conciencia cogía de un viejo mortero su mano de cobre y me lanzaba hacia ello dispuesto a deshacer de un bazazo al vil pajarraco tres saltos y alzó el arma para dejarla caer sobre el bicho en el momento en el que se disponía a clavar un segundo picotazo pero al verme se detuvo volvió los ojos hacia mí y con un ligero movimiento de cabeza me preguntó presuroso el señor Juan Guemar si me hace el favor y yo naturalmente respondí servidor de usted entonces ante esta repentina paralización asestó su segundo picotazo un nuevo agujero en el cráneo nueva materia gris nuevos hilos de sangre y nuevo grito de horror pero ya más ahogado más debilitado vuelvo a recobrar mi sangre fría y con ella la clara noción de mi deber mi brazo se alza y el arma pero el loro vuelve a fijarme y vuelve a hablar el señor Juan y yo con tal de terminar pronto servidor de tercer picotazo mi viejo perdió un ojo como quien usa una cucharilla especial el loro con su pico no lo vació y luego lo escupió a mis pies el ojo de mi viejo era de una redondez perfecta salvo en el punto puesto a la pupila donde crecía una como pequeña colita que me recordó inmediatamente los ágiles guarizapos que pueblan los pantanos de esta colita de esta colita salía un hilo escarrata delgadísimo que desde el suelo iba a internarse en la cavidad vacía del ojo y que con los desesperados movimientos del anciano se alargaba se acortaba temblaba más no se rompía ni tampoco movía el ojo quedando como adherido al suelo ese ojo era repito hecha las salvedades que anoto perfectamente esférico era blanco blanco cual una bolita de marfil yo siempre había imaginado que los ojos atrás y sobre todo de los ancianos eran ligeramente tostados más no blanco 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 cual una bolita de marfil sobre este blanco con gracia con sutileza corrían finísimas venas de laca que estén mezclándose con otras más finas aún de cobalto formaban una maravillosa filigrana tan maravillosa que parecía moverse repalar sobre el húmedo blanco y a veces hasta desprenderse para ir luego por los aires como una telaraña iluminada que volase pero no nada se movía era una ilusión nacida del deseo harto legítimo por lo demás de que tanta belleza y gracia aumentase siguiese llegase a la vida propia y se elevase para recrear la vista con sus formas multiplicadas el alma con su realización asombrosa un tercer grito me volvió al camino de mi deber grito no tanto un quejido ronco eso es un quejido ronco pero suficiente como he dicho para volverme al camino de mi deber un salto y silba mi mano la mano del mortero el loro se vuelve me mira el señor y yo presuroso servidor de un instante detención cuarto picotazo cuarto cuarto picotazo este cayó en lo alto de la nariz y se terminó en su base es decir la rebanó en su totalidad mi tío después de esto quedó hecho un espectáculo pasmoso bullía en lo alto de su cabeza en dos cráteres la lava de sus pensamientos vibraba el hilito escarlata desde la cuenca de su ojo y en el triángulo dejado en medio de la cara por la desaparición de la nariz aparecía y desaparecía se inflaba y se chupaba a impulso de su respiración agitada una masa de sangre espesa aquí ya no hubo grito ni quejido únicamente su otro ojo por entre los párpados caídos pudo lanzarme una mirada de súplica la sentí clavarse en mi corazón y afluir entonces a éste toda la ternura y todos los recuerdos perdidos hasta la infancia que me ataban a mi tío ante tales sentimientos no vacile más y me lancé frenético y ciego mientras mi brazo caía llegó a mis oídos un susurro el sé y oí que mis labios respondían serví quinto picotazo le arrancó el mentón rodó el mentón por su pecho y al pasar por una gran corbata blanca limpió de ella el polvo dejado por el pedestal y lo reemplazó un diente amarillo que allí se desprendió y sujetó y que brilló como un topacio acto continuo allá arriba cesó el bullir por el triángulo de la nariz diminuto el reír entre el ir y venir de los borbotones espesos el hilo rojo se rompió y el mentón al dar contra el suelo sonó como un tambor entonces con sus dos manos flacas cayeron lasias de ambos lados y de sus uñas agudas dirigidas inerces hacia la tierra se desprendieron diez lágrimas de sudor sonó un silbido bajo un estertor silencio mi tío José falleció el reloj mural marcaba las diez y cincuenta y seis la escena había durado un minuto y ocho segundos después de esto el pájaro verde permaneció un instante en suspenso luego extendió sus alas las agitó violentamente y se elevó como un cernícalo sobre su presa se mantuvo suspendido e inmóvil en medio de la habitación produciendo con el temblor de las alas un chasquido semejante a las gotas de la lluvia sobre el hielo y el pedestal entre tanto se balanceaba siguiendo el ritmo del péndulo de mi reloj mural luego el bicho hizo un vuelo circular y por fin se reposó o mejor dicho posó su pie de ébano sobre la mesa y fijando nuevamente sus dos vidrios sobre el busto de Arturo los dejó allí quietos en una mirada sin fin eran las diez y cuatro minutos diecinueve segundos el once de febrero por la mañana se efectuaron los funerales de mi tío José Pedro al llevar el fréretro a la carroza debíamos pasar frente a la ventana de mi escritorio aproveché la distracción de los acompañantes para echar un vistazo al interior allí estaba mi loro inmóvil volviéndome la espalda la enorme cantidad de odio despedida por mis ojos debió pesarle sobre las plumas del dorso más aún si a su peso se agregó como lo creo el de sus palabras cuchicheadas por mis labios ya arreglaremos cuentas pájaro inmundo sin duda pues rápido volvió la cabeza y me guiñó un ojo junto con empezar a entreabrir el pico para hablar y como yo sabía perfectamente cuál sería la pregunta que me iba a hacer para evitarla por inútil guiñé también un ojo y levemente con una mueca del rostro le di a entender una afirmación que traducida palabra sería algo como quien dice servidor de usted regrese a casa a la hora del almuerzo sentado solo a mi mesa eché de menos las lentas pláticas morales de mi tío tan querido y siempre día a día la recuerdo y envío hacia su tumba un recuerdo cariñoso hoy 12 de junio de 1934 hace tres años cuatro meses y tres días que falleció el noble anciano mi vida durante este tiempo ha sido para cuantos me conocen igual a la de siempre para mí mismo ha sufrido un cambio radical he aumentado con mis semejantes en complacencia pues ante cualquier cosa que me requieran me inclino y les digo servidor de ustedes conmigo mismo he aumentado en afabilidad pues ante cualquier empresa de cualquier índole que trate de intentar me imagino a la tal empresa como una gran dama de pie frente a mí y entonces haciendo una reverencia en el vacío le digo señora servidor y veo que la dama sonriendo se vuelve y aleja lentamente por lo cual ninguna empresa se lleva a fin más en todo lo restante como he dicho sigo igual duermo bien como con apetito voy por las calles alegremente charlo con los amigos con bastante amenidad salgo de juerga algunas noches y hay por ahí según me dicen una muchacha que me ama con ternura cuando al pájaro verde aquí gata inmóvil y mudo a veces de tarde en tarde le hago una seña amistosa y a media voz le canto yo he visto un pájaro verde bañarse en agua de rosas y en un vaso cristalino un clavelito que se deshoja mas él no se mueve ni pronuncia palabra alguna fin hoy del escritor chileno juan emar leemos su cuento el perro ha mestrado a juan emar humorista sutil hay que presentarlo por lo mismo con seriedad nada cuadra mejor en el preámbulo de un ironista que cierta apariencia de gravedad por lo demás juan emar se lo merece si es que uno se refiere a sus kilates de escritor juan emar es el pseudónimo de álvaro yañez escritor chileno nacido en 1893 y autor de tres libros miting un año y ayer todos publicados en 1934 ahora damos comienzo a este cuento que espero que te guste el perro ha mestrado un cuento de juan emar desiderio baldomero y yo somos amigos eso nada tiene de extraño pues juntos jugábamos en nuestra infancia eran propiamente juegos los nuestros los de desiderio y los míos sí los de baldomero dudoso baldomero era ya de niño extremadamente serio y reflexivo y era además en fin sobre los subestratos anímicos de su ser ha hecho ya un esbozo que daré a la publicidad alguna vez repetirlo aquí me fastidiaría en nuestra juventud juntos los tres emprendimos nuestras primeras calaveradas calaveradas puedo notar lo mismo que para los juegos de infancia respecto a desiderio y yo por un lado baldomero por otro más o menos por la época de nuestros 20 años desiderio compró un perro recién nacido y lo amaestró le puso como nombre piticuti piticuti era pequeño de cuerpo largo de color pardo oscuro desiderio nos dijo un día todo transeúnte es un absurdo cada ser humano está quieto o cuando se entrega sus actividades o satisface sus necesidades vitales puede ser razonable pero al convertirse en transeúnte se convierte en un absurdo amigos hay que vengar tal absurdo entonces hicimos lo siguiente cada noche en una habitación oscura de la planta baja de mi casa cuya ventana sobre la calle estaba protegida por una reja colonial nos agazapábamos nosotros tres y el perro silencio larga espera mi callera tranquila de pronto un transeúnte venía pasaba frente a la ventana desiderio murmuraba sus piticuti saltaba sobre la reja y ladraba el transeúnte creía desfallecer esto toda la noche durante más de un mes otro día nos dijo todo esto es una venganza al corazón de los transeúntes todo esto venga por intermedio de un sentimiento que tal es el susto pues bien no es necesario vengar con el dolor amigos a las piernas y salimos por la noche los tres y el perro a recorrer las calles apartadas designamos como víctima al decimosecto transeúnte que nos cruzara luego al trigésimo segundo luego al cuadro agésimo octavo etcétera siempre de diez en diez y seis al cruzarnos una víctima desiderio murmuraba fus y piticuti bordía en un tobillo luego escapábamos los cuatro yo al salir cada vez me preguntaba con ansiedad indescriptible ¿quién irá a ser el décimo sexto? ¿cómo irá a ser? ¿qué ocupaciones y preocupaciones ha tenido durante el día? ¿cuál entre ellas lo ha empujado a enterar en la noche de las calles? si es hombre tendrá una mujer si la tiene la amará y si es mujer porque a las mujeres tampoco las perdonábamos una mujer a ir por la acera es igualmente transeúnte que un hombre al regresar a su domicilio ¿irá a encontrar en él a un niño indiferente a su herida o una viejecida que va a alarmarse hasta la insensatez o a dos amigos burlones que van a reír por los ridículos del hecho o no va a encontrar a nadie iguales preguntas para el trigésimo segundo el cuadragésimo octavo etc se producían a veces alternativas que aumentaban la ansiedad hasta la angustia viene el décimo sexto de pronto se vuelve y se aleja no era su destino viene el decimosexto de pronto aparece en una esquina otro transeúnte que queda percibiendo al primero convirtiéndose de este modo en el decimosexto ha arrebatado la numeración fatal el destino era para él no para el anterior etc la angustia ahoga la angustia como el ahogo si uno se fija bien se compenetra con la voluptuosidad de ahí lo que hablan los del estado a punto de morir ahogados de ahí las añoranzas al parecer paradojales por ciertas épocas pasadas de nuestras existencias en que se ha vivido entre las garras de la angustia todo ello es voluptuosidad pero resumamos al menos en lo que a mí me atañe era el total de estas andanzas una sensación ahocante de destino porque sentía su realidad su vivencia como un monstruo que aunque invisible se posaba pesado osco mudo sobre la ciudad era un monstruo hecho de hilos estos hilos iban tejiéndose por todas las calles cada transeúnte iba dejando tras sí un hilo a veces como el humor plateado de la babosa a veces como el bramante fino de la araña que se desprende estos hilos le eran visibles como experiencias como recuerdos yo los veía casi con los ojos me eran visibles en la zona límite entre la vista interior y la exterior a menudo los vi fuerza puros a lo largo de las calles negras temblando en cada extremo de cada uno un hombre caminaba todo transeúnte echaba hacia delante otro hilo le era apenas visible como volición como deseo este hilo diferentemente al anterior estaba fechado por imprevistos nosotros éramos imprevistos para todos los seres que caminaban por la ciudad mas no teníamos contacto directo con ellos nos era necesaria otra criatura de otra especie piticuti piticuti estos hilos me eran apenas visibles los percibía solo por la vista anterior en cambio mi tacto los sentía mejor que los quedados atrás pues sentía nítidamente como me atravesaban el cuerpo a la manera de finísimas y muy largas agujas una noche noté alarmado que todos ellos me atravesaban o tendían a atravesarme por el sexo quise comunicar esta observación a mis amigos desiderio reía y reía con su reír menudo baldovero era impiolable en su seriedad de mármol nada les comuniqué y piticuti volvió a mortez al fin tanto atropello a nuestros conciudadanos empezó a pesarnos en la conciencia para absolvernos decidimos juntar dinero la suma total la dividimos en cuatro partes iguales para entregarlas cariñosamente a los transeúntes décimo sexto trigésimo segundo cuadragésimo octavo y sexagésimo cuarto y nos dirigimos al barrio más indigente de la ciudad piticuti quedó en casa encerrado con estupor noté que no sentía ni hilos que se quedan ni hilos que se anticipan ni sexo sabía que al dar dinero tenía que producirse lo mismo que al herir lo sabía nada más no sé qué ocurrió con mis amigos el caso es que baldomero dijo no vale la pena hacer esta caridad y desiderio dijo vamos a tomar una copa basta de necedades y volvimos la noche siguiente a nuestras correrías con piticuti en otra ocasión desiderio nos dijo con aire misterioso tengo un nuevo proyecto que realizar con nuestro fiel compañero mañana lo comunicaré solemnemente pero al otro día amaneció muerto piticuti lo enterramos en el jardín de la casa de su amo sobre su cuerpo echamos tierra sobre la tierra una lápida de cemento desiderio longotoma cayó en gran tristeza no quiso jamás revelarnos su proyecto solo repetía ahora para qué y yo no volví nunca más a sentir la profunda la desgarradora voluptuosidad de esos hilos nocturnos y temblantes pobre piticuti 23 años más tarde hace hoy una semana volví a sentir avanzaba yo hacia el cerro que hay en el centro de esta ciudad eran las 8 de la noche pasaban muchos transeúntes muchos coches autobuses y tranvías brillaban faroles y letreros luminosos aquello mareaba al costado izquierdo del cerro hay un dédalo de callejuelas bastante complicado y que han complicado aún más con la apertura de nuevos pasajes y plazoletas y con la construcción de complejos y enormes edificios más yo conozco bien ese barrio mi intención era llegar a uno de ellos en donde tiene su departamento una mujer que me inquieta y me atrae de pronto a pocos metros ya del cerro me ofusqué vacilé por un centésimo de segundo todas aquellas vías se me confundieron se me enredaron en un embrollo tan súbito e inesperado que me punzó la sensación aguda de un misterio oscuro temible efervescente que surgía en todo aquel barrio y en aquel misterio que así bulló estaba ella ella lo vivía con su cuerpo entero con su sexo y yo a pesar de embrollos y complejidades seguirla adelante y llegaría como un sonámbulo suspendido por una voluptuosidad angustiosa entonces el barrio todo a revolverse con ella repotó en mi sexo había vuelto a sentir durante el espacio de un centésimo de segundo poco importaba había vuelto a sentir y había aprendido que existe una clara relación entre la configuración de una ciudad y nuestros más encubiertos deseos así como antes gracias a los colmillos de Piticuti había aprendido que desde cierto ángulo de vista hay también relación clara entre ellos y los seres que van caminando por las calles pensé entonces volver a la tumba de nuestro antiguo compañero y como ofrenda a su memoria depositar algo sobre ella pero ¿qué depositar? no lo sé todo cuanto he imaginado me ha presentado acto continuo varias fallas ahora creo que lo mejor será colocar en un extremo de la lápida un caracol y quedar allí de pie inmóvil hasta que la cruz entera de largo a largo quedar allí hasta que se pierda de vista lejos ojalá en el mar fin el unicornio un cuento de Juan Emar Desiderio es el hombre más distraído de esta ciudad se vio obligado a enviar a todos los periódicos el siguiente aviso ayer entre las cuatro y las cinco de la tarde en el sector comprendido por la calle de los perales por Tajamar por la calle del rey o por la de macetero blanco perdí mis mejores ideas y mis más puras intenciones es decir mi personalidad de hombre daré magnífica gratificación a quien la encuentre y la traiga a mi domicilio calle de la Nevada número 101 el mismo día recorrí el sector indicado tras la larga búsqueda encontré en un tarro de basuras un molar de vaca no dudé un instante lo cogí me encaminé al 101 de la Nevada 11 personas hacían cola frente a la puerta de Desiderio cada una tenía algo en las manos y abrigaba la certeza de que yo era una personalidad humana perdida la víspera la primera tenía un frasquito lleno de arena la segunda un lagarto vivo la tercera un viejo paraguas de cacha de marfil la cuarta un par de criadillas crudas la quinta una flor la sexta una barba postiza la séptima un microscopio la octava una pluma de gallineta la novena una copa de perfumes la décima una mariposa la undécima su propio hijo el criado de Desiderio nos hizo pasar uno a uno Desiderio estaba de pie al fondo de su salón siempre igual risueño grueso con su bigotito negro safable tranquilo aceptó todo cuando se le llevó distribuyó generosamente de las gratificaciones ofrecidas a la primera le dio un cortaplumas a la segunda dos cigarros puros a la tercera un cascabel a la cuarta una esponja de caucho a la quinta un lince envasamado a la sexta una tira de terciopelo azul a la séptima un par de huevos al plato a la octava un pequeño reloj a la novena una trampa para conejos a la décima un llavero a la undécima una libra de azúcar a mí una corbata gris tres días más tarde visité a Desiderio quería en su presencia instruirme sobre varios puntos que no es el caso mencionar aquí Desiderio estaba en cama sobre la cabecera había colocado en una red de alambre que avanzaba hasta la mitad del techo las doce creencias de nosotros doce sobre su personalidad perdida bajo el total Desiderio meditaba observación al pasar la muela de vaca quedaba justo encima de su esternón esta meditación cobijada me recordó el conejo que el mismo personaje me dio el primero de octubre del año pasado bajo el árbol del coral después del largo silencio Desiderio me dijo deseo contraer matrimonio solo puedo meditar a la sombra de algo deseo contraer matrimonio para meditar a la sombra de dos cuernos he pensado en Matilde la viuda del malogrado Rudencio esta mujer aparte de ser hermosa cual ninguna tomó el hábito del amor cerebral como yo nada conozco de él Matilde no tardará en engañarme lo único que me preocupa es la elección que haga referente a su amante pues hay hombres que al poseer a una esposa ajena hacen nacer sobre la textud del marido cuernos de toro otros de macho cabrío otros de ciervo otros de búfalo otros de anda otros de musmón en fin que todos cuando nos ofrece la zoología y yo quiero meditar bajo los grandes cuernos de ciervo nada más insinué ¿cree usted que yo contesto de ningún modo usted haría crecer el cuerno único del unicornio el unicornio habita en las selvas de los confines de etiovía el unicornio se alimenta únicamente de los pétalos fragantes de los nenúfares dormidos ello no quita que su excremento sea extremadamente fétido el unicornio para sus horas de reposo fabrica con su cuerno único vastas grutas en la tierra a muelles de los pantanos de lo alto de estas grutas cuelgan estalactitas de ámbar y arañas velludas de un hilo de plata el unicornio no se domestica cuando divisa al hombre se volatiza todo él salvo su cuerno que cae a tierra y queda recto sobre ella luego echa hojas dentadas y frutos y frutos encarnados se le conoce entonces con el nombre de el árbol de la quietud sus frutos mezclados a la leche son el más violento veneno para las muchachas en flor esto Marcel lo ignoraba de haberlo sabido se hubiese evitado varios volúmenes las muchachas muertas así no se descomponen quedan marmoreas hasta la eternidad el hombre que las contempla en su mármol pierde casi siempre todo interés por la muchacha a que hable respire y se traslade en el espacio no veo por qué causa cuando se refiere al unicornio sea contrario a las intenciones de Desiderio Desiderio insiste cuernos de ciervo nada más golpearon a la puerta entró una dama anciana entre sus manos traía un pedazo de arcilla en el que se hallaba enterrado por el tacón un viejo zapato de mujer conteniendo un verso de espronceda Desiderio agradeció vivamente obsequió como gratificación un pergamino y una ostra y cuando la dama se hubo marchado ensartó el todo en la punta del paraguas de cacha de marfil luego repitió cuernos de ciervo y nada más Desiderio ha contraído matrimonio con Matilde Matilde ha tomado un amante que ha hecho crecer sobre la nuca de Desiderio dos enormes cuernos de ciervo el hombre puede pues meditar estar en paz con su cuernos de ciervo después de sus meditaciones hizo lo siguiente compró una máquina trituradora ocho cilindros presión hidráulica en ella echó los trece hallazgos que le remitimos cuando la pérdida de su personalidad y los trituró los trituró y los molió hasta dejarlos convertidos en un finísimo polvo homogéneo ese polvo lo guardó en una redora que cerró herméticamente y que expuso cinco minutos a la luz de la luna mientras hacía esto Matilde estaba en brazos de su amante y yo terminaba los preparativos de viaje a los confines de Etiopía me embarqué en Valparaíso en Es Es Orangután a treinta y siete días más tarde desembarqué en Alejandría sigo Alcairo visitas a las pirámides por la noche visita el observatorio astronómico contemplé largo rato los magníficos resplandores del Sirio y lo reconocí de cuatro años antes desde el observatorio de San Cristóbal luego contemplé la luna también reconocí sus montañas y sobre todo uno como enorme molonlito solo desamparado en medio de un inmenso desierto al parecer de hielo o de leche al reconocer así me toma súbitamente la duda de la veracidad del Cairo y de Santiago como dos diferencias en el espacio primó la idea de simultaneidad espacial se insinuó con Sirio y las montañas lunares se acentuó me llenó mientras aquel monolito blanco pasaba a través de mi ojo al día siguiente segunda visita a las pirámides con el extremo del bastón golpeé repetidas veces una piedra de la base de la pirámide de Cheops de este modo con cada golpe fue deshaciéndose la idea enviada por la luna y el Cairo y mi ciudad natal se desprendieron por entre océanos y continentes sigo en bote a la vela por el Nilo luego en camello por toda clase de altiplanicies y tres meses después de haber salido de Santiago llego a los confines de Etiopía dos días de ejercicios rítmicos para habituarme al clima y listo he aquí como me coloqué en cuplillas al pie de una bedul teniendo a un lado una jarra con agua al otro unos panecillos de la región sobre la cabeza un despertador automático que sonaba apenas tenía sueño y a mis pies el retrato de una mujer desnuda que previamente atravesó con un colmillo de lobo y que coloqué sobre una casulla del siglo XVI y esperé 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 veinticuatro horas cuarenta y ocho horas noventa y seis horas ciento noventa y dos horas y gracil ágil esbelto silbante luminoso apareció apareció por entre los verdes de la selva un soberbio ejemplar de unicornio ahora era menester lanzar un grito para llamarle la atención me viera y se volatizara grité ¡perecéntese! el unicornio se volvió hacia mí me miró y se volatizó y mientras su cuerno caía a tierra se arrugó el retrato de la mujer desnuda y un guacamayo cantó cayó el cuerno y enterró su base minutos más tarde echaba hojas dentadas horas más tarde echaba un hermoso fruto encarnado con unas largas tijeras lo corté lo envolví en la vaca suya y terminada mi misión a grandes pasos me dirigí hacia el mar rojo allí un submarino me aguardaba regresamos por las profundidades de los océanos pasando bajo los continentes lo que permitió hacer dos observaciones una ningún continente ninguna tierra del planeta está adherida todas flotan otra la tierra no gira sobre sí misma la tierra misma está completamente inmóvil respecto a su eje lo que gira es esta capa de agua que la envuelve y sus continentes flotantes pero su núcleo es decir casi toda ella repito no al participar de esta segunda observación al primer ingeniero me miró un rato sonrió luego me golpeó el hombro y se marchó a su cabina un minuto después volvía con una pelota de tenis que hizo girar sobre la misma entre sus dedos me preguntó ¿gira o no sobre sí misma? respondí ciertamente pues bien prosiguió es lo mismo con la tierra puesto que gira aquí en la pelota de goma y la batana que la envuelve que importa lo que haga el vacío interior la pelota gira y no hay más alegar lo contrario amigo es caer en demasiadas sutilezas permítame usted señor primer ingeniero si esa pelota fuese en su interior pongamos una bola de madera y usted al mover los dedos hiciese girar y resbalar sobre el tal bola la badana exterior giraría el total yo digo no y tal es creo el caso de la tierra se equivoca usted amigo mío la tierra es como esta pelota y no como la que imagina usted dentro de ella no hay nada salvo de ella es el vacío es posible muy posible dese usted el trabajo de pensar un poco piense que si dentro hubiese algo ese fuego del que habla o esas capas con demonios y zapandijas gratas a su amigo de siderio o lo que fuese cree usted que seríamos nosotros los hombres tan tristes y malogrados seres que somos cree usted que iríamos como vamos penando entre los dolores las miserias y el amor no por cierto amigo mío tenga usted la certeza de que la luz brillaría en nuestras frentes altivas en el interior de la tierra es el vacío me dirigí al piloto primero me dijo tiene usted razón el interior de la tierra está inmóvil respecto a su eje no gira lo que gira es esta capa de agua con sus sólidos en flotación sin embargo me atreví a insinuar hay quienes dicen que más allá de estas aguas no hay absolutamente nada error respondió todo el interior está formado por un metal oscuro compacto imperforable un metal duro y mudo si así no fuese si existiese allí un inmenso hueco capaz de ser recorrido y atravesado por aves y por espíritus cree usted que seríamos nosotros los hombres los pesarrosos y angustiados seres que somos no señor una sonrisa divina acompañaría siempre nuestros rostros y la mueca de pesar no sería totalmente desconocida en el interior de la tierra solo hay un metal negro y pesado como el destino haya lo que haya dije desearía saber otra cosa señor piloto primero porque en un submarino como este hay una pelota de tenis eso señor mío respondió no lo sabrá usted jamás dicho lo cual se alejó siguió nuestra navegación veintiocho días después de habernos despegado de las costas del mar rojo pasamos bajo los andes vimos desde el fondo el enorme cráter de quizapú como un tubo lóbrego y carcomido como era de noche en aquel instante vimos arriba coronándolo un cometa que pasaba al penetrar en las aguas del pacífico salimos por primera vez a su superficie a media milla de nosotros pasaba rumbo al sur un bote de caleuche tripulado por tres brujos muertos de pie sobre el lomo del submarino se formó una discusión aseguró el primer ingeniero esos tres cadáveres son de sexo masculino pues han de saber ustedes que desde que el caleuche existe es decir desde que Dios separó los mares de las tierras quedó formalmente establecido que jamás ninguna bruja muerta podría ocupar ninguno de sus botes el piloto primero hizo una mueca y pidiéndole el catalejo al capitán dijo solemnemente un momento miró largo rato luego prosiguió señor primer ingeniero se equivoca usted el tercer cadáver el que va a popa pertenece al sexo femenino amigo se dirigió a mí confirmelo usted y me alargó el catalejo en verdad aquel cadáver era el más pequeño que los otros dos de su cráneo raído colgaban algunas largas mechas que hacían pensar más en la cabellera de un ser que hubiera sido femenino al pasar por este mundo y bajo los harapos que adivinaba en su pecho materia blanda de calea y no recias costillas como en los otros dos tales observaciones no pusieron fin a la discusión el primer ingeniero exramó señor piloto primero no me contradiga usted mi ciencia sobre el caleuche es total y prueba de ello ve usted son en este momento las dos y treinta y ocho minutos pues bien siendo que sopla un viento noroeste fuerza tres y siendo que hay solo dos nubes en el cielo y ningún pez está a la vista el caleuche debe pasar dos horas y diecisiete minutos después que una embarcación suya tripulada por tres cadáveres esperamos en efecto a las cuatro y cincuenta y cinco vimos a babor las puntas de los paños del barco y bajo las aguas el resplandor de sus luces submarinas la ciencia del primer ingeniero era sin duda profunda sin embargo el piloto primero no dio su brazo torcer sonreía con malicia solamente después me llamó a un lado y me dijo al oído el señor primer ingeniero sabe mucho una enormidad respecto a la relación del tiempo y la distancia entre el caleuche y sus embarcaciones pero en lo que se refiere al sexo de los cadáveres que tripulan esta última créame usted es un perfecto ignorante y sin más nos metimos submarino adentro para sumergirnos nuevamente dos días más tarde aparecíamos en Valparaíso viajé a Santiago en auto esa misma noche a las dos de la madrugada estoy frente a mi casa con la casulla y el fruto encarnado bajo el brazo mientras el coche se aleja presuroso y empieza otra historia no corría aún un minuto cuando un deseo me cogió abrir mi puerta con otra llave entrar en puntillas en el más absoluto silencio aguardar el agorrato tras cada paso temblar con el ruido de ratas y robar robar cuando pudiera en mi propia casa así lo hice de un armario saqué un gran trapo negro para ir echando los objetos robados en mi propia casa tengo en mi escritorio la calavera de Sara me la robé en el hall tengo un cuadro de Luis Vargas Rosas me lo robé en el comedor tengo dos viejos saleros de oro me los robé y en todos los ricones de la casa tengo dos obras completas de don Diego Barros Arana me las robé así llegué a mi dormitorio a esa hora y ese día si desiderio no me hubiese hablado del unicornio debería yo estar en cama durmiendo a esa hora y ese día si un ratero hubiese entrado en mi habitación después de desvalijar media casa debería yo despertar y alzándome bruscamente de entre las sábanas gritar ¿quién vive? así es que desperté y grité si saqueando alguna vez el dormitorio de un ciudadano honesto oyese yo en la noche su voz de alarma debería gazaparme tras un ropero y esperar ansioso co riendo la mano hacia un arma en este caso hacia las largas tijeras que allá en los confines de la etiopía me sirvieron para cortar el fruto del árbol de la quietud así es que me escondí y mi mano se armó silencio ante el silencio volví a gritar ¿quién vive? apreté las tijeras mi respiración jadeante rebotó contra las tablas del ropero que me ocultaba desde mi cama oí su jadear ni un momento que perder salté al suelo cogí el cajón el velador de mi revólver y luz al verme iluminado y sorprendido no vacilé salté como un leopardo alta las plumas de las tijeras al verme así acometido apunté y disparé al ver la boca del revólver hice un rápido gesto para esquivar la vara me rozó la cien derecha y fue a incrustarse en el espejo de enfrente entonces pegué con las tijeras con toda la fuerza de mi brazo hundiéndolas en el vientre herido tajeado tajeado así el revólver se me escapó y caí cuan largo soy fue lo que aproveché para ajustar un segundo tijeretazo y esta vez escogí el corazón con el corazón perforado fallecí eran las dos y treinta y siete de la madrugada ante mi cuerpo muerto y sanguino lento retrocedí con paso cauteloso recordé entonces el cuerpo yerto de escarpia mientras Tosca retrocede volví a cruzar de espaldas el umbral de la casa volví a respirar la humedad del asfalto un nombre resonó en el viento de mi cabeza Camila me guarecí aquella noche en un hotel cualquiera repetí Camila dormí al día siguiente la prensa anunciaba mi muerte con grandes letras encabezando los artículos con estas palabras espantoso crimen al día subsiguiente la prensa daba cuenta de mis solemnes funerales ya una vez sepultado largo a largo bajo el pasto las cucarachas y las hormigas volvieron a resonar en mi cabeza vacía aquel idolatrado de Camila 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 lo que siempre a Camila le reproché entre risas y sarcasmos de ella fue su absoluta ignorancia Camila hace pocos días creía en las cáscaras de almendras eran fabricadas por carpinteros especialistas para proteger el fruto mismo que Hitler y Stalin eran dos personajes íntimamente ligados a nuestro congreso nacional que las ratas nacían espontáneamente de los trastos acumulados en los sótanos que Mussolini era ciudadano argentino que la batalla de Yungay había tenido lugar en 1914 en la frontera franco-belga Camila vivía fuera de toda realidad fuera de todos los hechos Camila ignoraba pues el espantoso crimen y la triste sepultación así es que al verme llegar a su casa corrió alegre hacia mí y me tendió sus brazos como una soltura de animalito nuevo luego riendo de buena gana indicó la casulla bajo mi brazo y me gritó ¿tú de fraile? entonces ante sus ojos atónitos le desenvolví y le mostré el magnífico fruto encarnado ¿se come? me preguntó tras mi afirmación lo cogió entre sus manos y con una caricia larga suave y húmeda le pasó alto el bajo su lengua palpitante enseguida quiso enterrar en sus dientes la detuvo así no podría hacerte daño hay que mezclarlo con leche cuando se está sepultado largo a largo bajo las hormigas y las cucarachas de un cementerio todo sentimiento de responsabilidad desaparece ese sentimiento se hace activo y clava cuando los demás hombres le muestran a uno con el dedo por las calles al pasar pero si uno se halla a largo a largo no hay dedo que logre perforar una la vida funeraria comimos ambos del fruto encarnado solo que ella era una muchacha en flor sobre la misma mesa recosté el cadáver de mármol de Camila y muy lentamente por fin lo desnudé tal cual ella había hecho momentos antes con el fruto hice yo ahora desde sus cabellos hasta sus pies luego quedó envuelta en el gran trapo negro que saqué del armario trapo vacío pues los objetos robados fueron cayendo a lo largo de las aceras mientras de mi casa me dirigía al hotel murmurando el nombre idolatrado de Camila nuevamente por las aceras bajo el peso de su mármol allá en su casa en los diferentes sitios ocupados por ella cuando vivía han quedado pedazos de la consulta del siglo XVI y sobre su cama las largas tijeras Desiderio hace gimnasia todas las mañanas luego se baña en agua 39 grados luego durante no menos de media hora se fricciona el pecho y las extremidades con el finísimo polvo homogéneo que le proporcionó su máquina ocho cilindros de presión hidráulica esto es magnífico para la salud me dijo apenas me apercibió lástima que usted no vaya más a gozar de esas fricciones porque su memoria es admirable yo gracias a la debilidad de la mía ya ve usted desafío como si tal cosa los rigores del invierno los calores estivales las grandes comidas las bebidas fuertes el tabaco y el amor terminadas sus fricciones se vistió y se acicaló con marcado esmero se puso una flor en el ojal pasó a su salón encendió un habano echó la pierna arriba se frotó las manos y me preguntó ¿qué lleva usted ahí? cayó el trapo negro Camila blanca fría dura en su desnudez hecha de esa modo indecorosa hasta el grado máximo del placer pasaba la medianoche como dos granujas misteriosos de Siterio y yo salimos del 101 de la calle nevada llevando él por los pies yo por la cabeza los restos de Camila las aceras por tercera vez a mitad de camino a pedido mío cambiamos de posición él tomó la cabeza yo los pies pues yo siempre he encontrado en los pies de Camila tema mucho más hondo de meditación que en sus cabellos una hora más tarde entrábamos al cementerio diez minutos después hallábamos mi tumba y adivinábamos a través de la lápida la sordida descomposición de mis lísceras de Siterio oró largo rato con voz menuda y precipitada luego arrancamos de mi tumba la cruz y nos dirigimos a la de Julián Ocos que fue siempre hombre bueno y violinista distinguido sobre ella la colocamos ya que él nunca creyó en Dios ni en Jesucristo su único hijo recogimos después a Camila quedaba momentáneamente en el césped la alzamos y enterramos sus piececitos en el sitio en que momentos antes se enterraba el de la cruz esta vez oramos los dos y un grillo al día siguiente los artistas discutían la nueva escultura hubo quienes hallaron aquello de un naturalismo demasiado osado hubo quienes de una utilización exagerada hubo quienes la emparentaron a Atenas quienes a Bizancio quienes a Florencia quienes a París hubo quienes consideraron ultrajante hacer brillar el cuerpo puber de una virgen sobre la que ya no son hubo quienes aseguraron que la desnudez de una muchacha en flor redimía con su presencia todas las faltas de cuantos duermen bajo tierra hubo quien arrojó a sus pies un cardo quien una orquídea quien un escupitajo quien un puñado de corales y madreperlas yo observaba todo aquello tras un ciprés desiderio azarazapado en una fosa vacía tres días más ningún artista volvió a opinar palabra sobre los mármoles de Camila vino entonces el infierno y la lluvia corrió ahelada sobre sus formas puras frente a las nubes dos horas antes de aparecer el sol en los andes voy diariamente con pasos lentos al cementerio me coloco frente a mi tumba y a Camila inmóvil medito quiero hacer mi meditación profunda quiero que abarque la muerte toda y todos sus arcanos pero una imagen flotante me distrae una imagen que quiero imitar reproducir allí mismo para que entonces si pueda mi honda meditación no deje arcanos sin penetrar es la imagen de Hamlet junto a la fosa no es la imagen colgada en el muro de la casa de mis padres representando a Hamlet junto a la fosa por imitarla porque todo aquel cuadro mi cuadro sea semejante al otro al del muro no penetro arcano alguno de la muerte solo veo a Camila solo me pregunto quienes estaban en la verdad y quienes erraban Atenas o Bizancio Florencia o París solo llegó a la conclusión que el hierro era general y que era causado por todos porque todos ignoraban lo que realmente representaba la estatua que se erguían de sus ojos entonces ignorantes y para subsistir tal ignorancia querían aproximarla a una verdad cualquiera Atenas Bizancio Florencia París ignoraban que aquello era Camila mi adorada y desdichada Camila que aquello era su cuerpecito siempre resistente al amor y hoy a la interperie de las miradas que aquello era mi total irresponsabilidad protegida por una lápida mortuoria y hecha mármol por el crimen Un mes que a diario repito mis visitas Durante los primeros veinte días fui solo A partir del vigésimo tercero me hizo compañía de Siderio Ya ese polvo homogéneo de su máquina trituradora se había consumido poros adentro y el buen hombre empezaba a sentirse atraído por la calma oscura de los camposantos Usted será mi público Desiderio Nada de halagos precipitados Quiero su opinión franca su opinión espontánea Desiderio De acuerdo amigo de acuerdo Esto noche a noche Tomo a mi izquierda un gran trozo redondo de arcilla Desde la visita de la dama anciana los trozos de arcilla en las manos me obsesionan Entierro en él un zapatito femenino imaginario No de Camila No Entierro el zapatito de charol negro con tacón rojo de Pibesa Porque a Pibesa la beso Sobre todo cuando se calza así Y como nunca Camila me dio sus labios ahora a través de la imagen de los taconcitos de Pibesa beso un mudo a la que ya no es de este mundo Alargo un dedo hacia la estatua y al tocarla exclamo despechado alivio Aquí colgaban esos labios que no sé cuántas veces he besado ¿Dónde están? ¿Vuestras bromas ahora? ¿Y esos relámpagos de alegría que hacían la risa rugir la mesa? ¡Bravo! ¡Bravo! grita frenético Desiderio Eso es arte Y ríe Y ríe y ríe pues Desiderio demuestra su entusiasmo sobre todo riendo Se oye reír dulcemente de cascada Yo entonces envalentonado digo ¿Qué? ¿Ni una palabra ahora para mofaros de vuestra propia mueca? Hago luego un amplio gesto circular con mi diestra mientras cae Deshaciéndome el trozo de arcilla y vuela por los aires la imagen del zapatito ahora de ambas Mi trigésimo llega a su máxima intensidad Profiero Alas pur Yorik Desiderio casi en éxtasis Magnífico amigo magnífico Y ríe interminablemente Esto noche a noche durante diez noches Y empieza una tercera historia Cirilo es pintor Es un pintor distinguido meritorio sin tener ni haber tenido jamás audacia alguna Sin que se pueda esperar de él ni un miligramo de novedad No es posible negarle una cierta sensibilidad dulce casi femenina Es decir casi como que se ha acordado no sé por qué que debería ser la sensibilidad femenina Cirilio gusta de los colores suaves de los azulinos los violacios los esmeraldas glaucos Pasa largas horas contemplando las tonalidades esfumadas que dejan sobre los guijarros el tiempo y la lluvia Una tela de más de medio metro de asusta Durante los días de sol se encierra en su casa Durante los días helados va por las calles humildes de los extramuros y a cada momento abandonan en el aire gris una lágrima de emoción Su ideal Su supremo ideal es pintar alguna vez la luz de un relámpago diurno Los relámpagos nocturnos le erizan los nervios y los detesta como al sol como a Rembrandt como a Dante como detesta las armas de fuego y los labios de sangre de las mujeres de mirar sostenido En cambio solo en su taller bajo la claraboya lluviosa de un mediodía invernal Cirilo vibra como una nota de la luz si de súbito sus muros se iluminan un instante con el verde hueco y lavado de un relámpago perdido Cirilo es detective Es un detective agudo sagaz de ojos de lince y velocidad de liebre Durante estos últimos años casi no hay escándalo ni crimen en cuya dilatación no haya intervenido Cirilo Cuando los policías oficiales están ante un asunto sin hilo que seguir siempre hay uno de ellos que llega a su taller a pedirle una posible orientación Cirilo anota estudia osmea sale corre interroga atisba deduce sorprende y encuentra Hace ya varios días hablaba yo sobre el personaje con Javier del Incantén el inmenso bate ¿Cómo te explica? le pregunté tal dualidad en un hombre pintor fino delicado alméndrico a la par que detective apasionado entre las infamias y la sangre no hay tal me respondió Cirilo ha sido y será siempre es un detective nada más que un detective y sólo una cierta pecaminosa vergüenza interior al constatar que fuera de infamia y sangre nada le interesa sólo ella le hace parodiar en su taller de invierno a un ser sutil y exquisito como las almendras Poco después hablé del mismo asunto con el doctor Linderos eminente psiquiatra a mi pregunta respondió no hay tal Cirilo es ha sido y será siempre un finísimo pintor y nada más y lo es a tal extremo a tal extremo es finísimo y a tal extremo se afina más y más que él mismo ha llegado a sentir que de seguir así va a convertirse en un ser totalmente ajeno a la realidad y a esto le teme grandemente entonces ante el peligro aprovecha sus momentos de ocio para sumergirse en esa realidad a la busca desnuda y cruel es decir con sangre y con infamias sea como sea dije desearía saber una cosa doctor por qué Cirilo insiste en verme eso mi amigo respondió ya lo sabrá usted ya lo sabrá y se alejó sonriente ayer me encontré con Cirilo paseamos largo rato por las calles hablando de pintura nada más que de pintura no hablamos ni una sola palabra de sus actividades detectivescas en la calle del zorro azul entre el barullo de los transeúntes nos cruzamos de una acera a otra con desiderio al verme me hizo un signo de inteligencia y después riendo me gritó alas por lloric enrojecí Cirilo me detuvo luego con acento grave me preguntó qué ha dicho ese hombre respondí vacilante ha dicho una tontería no sé creo que alas por lloric es un tío un tanto chiflado sabe usted Cirilo entonces dijo está bien una pausa por la noche tendrá usted noticias mías otra pausa por el momento adiós y se alejó con pasos lentos apenas terminé de comer mientras se encendía un cigarrillo sonó el timbre era el cartero me alorgó un pequeño sobre lo abrí y leí Cirilo saluda atentamente a su amigo Juan Guemar y le suplica ir sin tardez a casa de su señor padre tomar su sombrero de copa y ver qué hay en su interior obedecí minutos más tarde le decía a papá ¿dónde está su sombrero de copa? ¿dónde está tu sombrero? allí sobre la cómoda ¿permites que mire dentro de él? mis hijos en mi casa pueden mirar cuando quieran avancé miré dentro del sombrero de copa de papá no había nada absolutamente nada qué broma o necedad era entonces la tarjeta de Cirilo cuando de pronto sentí un vuelco en el corazón y noté que talidecía al fondo grabado sobre el forro de seda el sombrero escribía su marco arriba su nombre y abajo su dirección en Londres en centro el escudo de Gran Bretaña eso era lo que debía ver el escudo de Gran Bretaña tiene a un lado un león coronado al otro un magnífico y altivo ejemplar de unicornio anoche no dormí hoy a la hora del aperitivo ha venido Cirilo nos sentamos junto al fuego llamé al criado estuve a punto de pedirle whisky sin embargo juzgué que era acaso preferible algo de otra tierra así de otra tierra Viterbo dos soportos bebimos en silencio de pronto Cirilo me dijo la edad media fue una época extraordinaria si respondí nuevo silencio ladró un perro en la calle llame dos oportos más Cirilo bebió Cirilo me dijo lea usted las desdichas de Dragoberto segundo príncipe soberano de la Carpadonia allá por los años de 1261 y me alargó un pequeño libro de tapas de cuero viejo abierto en la página 40 leí y es el caso que Dragoberto segundo ebrio de sangre quiso seguir devastando cuantas comarcas hollaran las pezuñas de su potro indómito mas al cruzar las cumbres de los montes trubarando si entrar al verde valle de Parpadiano apareció de súbito alta en la diestra la cruz del Redentor el más anciano de los monjes de la Santa Hermandad del Unicornio la voz se me atajó en la garganta tosí moví los pies demonios exclamó Cirilo mirando su reloj ya es hora de comer me marcho me marcho desde el umbral me dijo mañana seguiremos la lectura mañana primera hora y se marchó apenas sus pasos se perdieron escapé de casa como un demente corrí corrí llegué al cementerio llegué frente a Camila oré por última vez en mi existencia esta vez un escorpión y una paloma llevaron el coro amén alcé la lápida y dulcemente me recosté sobre mis entrañas en putrefacción la putrefacción tiene tendencia a subir hacia los cielos suben las mías con ritmo de siglos suben inconteniblemente suben llenándolos por los intersicios intraatómicos ya han pasado ataúd arriba ya han pasado la lápida ya tocan las plantas de los piececitos de Camila y suben siempre inundan a Camila Camila se cubre de dentro hacia afuera de las putrefacciones mías Camila cubre su cuerpo idolatrado de una patina de suave y límpida fetidez los artistas de la ciudad entera la contemplan arrobados uno ha dicho es la patina de París otro ha dicho es la patina de Florencia otro es la patina de Bizancio otro es la patina de Atenas fin ¡Gracias!